Si ellos, si los cocaleros no quieren, no les importa, nosotros vamos a encapsular el chapare como lo tenemos encapsulado. Nadie sale ni nadie entra del chapare, no quieren que se cobre bonos, no se cobrará. Pero no vamos a ir a la confrontación. Nadie entra ni nadie sale del chapare. Esa fue la determinación del ministro de gobierno, Arturo Murillo, quien instruyó encapsular el trópico. Es hora que actúen sus alcaldes y digan qué es lo que quieren. Que le pidan disculpas a la población en general y a la Policía Nacional, que está haciendo un buen trabajo cuidando la vida de los bolivianos. Una vez haya eso, no tenemos ningún problema, van a retornar a cuidar los bancos y a cuidar el tema del coronavirus. Así lo que también pobladores están teniendo un estricto control en los ríos para evitar el ingreso al Beni, como algunos comunarios pretenden hacerlo. No están dejando que chapareños se vayan hacia el lado del Beni. No los dejan pasar los chapareños. ¿Ayer o antes de ir? Desde ayer había una gran confrontación en los ríos. La gente se está cuidando, la gente sabe que esto no es un juego. O todos somos responsables y cuidamos la vida de la gente. O si no, nos pueden pasar gravísimas cosas. Gracias.